hola hola amigos como estamos como estamos buenos días nosotros ahorita vamos de pesca amigos pero en el camino encontramos este este charral les vamos a explicar algo vean este charral está seguro pechino como el charral de los dos es pues este uchi que para reconocerlo está difícil pero el fruto no está difícil reconocerlo se llama mataburra o como se llama matacoyota dice para el chino dice para el chino que esto se llama matacoyota y se come miren solo uno queda esto esto es de los frutos más extraños apenas lo logró levantar william esto de quiebre que tiene tiene asadito como que es un pepino en un guineo se ve un guineo verde y con toda ese verde de leche y se come esto lo de adentro es que ya está ya está ya está sazón come todo ya está sazón ahorita ya se quiebra todo lo de adentro la mataburra tan mataburra le dicen a eso pues hoy le dije mataburra matacoyota matacoyota si hay verano de adentro que rico es bueno entonces viejo pues nosotros andamos así son tutoriales por si un día se pierden en el campo no se puede comer crudo eso con tanta leche se van a envenenar adentro tiene leche es que lo de adentro si quiere comamos ahorita a ver abre a un lado donde gran pub chica yo ahí no participo dije que no escuchó que quería comer la palomita modesto pues adentro se tiene aquí osea que son duros pues mire esto es bueno esta semilla mira la semilla mire ahora que veo esto tengo recuerdos de mi niñez abriendo esta pavosada pero te abrí el guisamper parece este esto se desgranate los granos son los que comen si ven lo vamos a ver come lo vamos a probar mira nosotros antes sí comíamos muy tarde oh si esto es bueno mmm bueno a mi no me gusta no sabe nada del monte es que miren es un sabor miren bichos un poco entre simple tirándole lo amargo con una pizca de dulce mmm la palomita eso es lo que quiere comerse modesto la palomita eso es modesto no 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 este no tiene igual a calmo este no tiene igual a calmo parece igual a guisamper igual a guisamper suficiente de eso como para hacerlo solo les queríamos mostrar esto esto que se come porque pachino lo come desde niño no no no